Yo soy, yo soy Y yo acá en San Pedro, en Lagustino Ajá Y en Lagustino también ¿Y ese es su vecino? ¿Lo conoce? Claro, somos del barrio ¿Y ha ido usted a sus conciertos? Claro, yo he ido ¿Y qué es lo que más le gusta de Tongo? La pituca La pituca es un clásico, ¿no? A Karen le encanta la canción de la pituca Que cuando vinieron aquí a algunos imitadores Ella también ha bailado su cancioncita Muy bien, caballero, entonces díganos por favor bien fuerte ¿Quién es? Y cántenos Yo soy Tongo Tengo una pituca Que me quiere mucho Tengo una pituca Que me quiere mucho Pasada la noche llorando Pasada la noche sufriendo Pasada la noche llorando Pasada la noche sufriendo ¿Por qué? Tengo una pituca Que me quiere a mí Señor Son dos chucheroas Señor, pues Señor Gustavo Sorprendente Y tiene la voz potente Así también como el gran Tongo Gracias, Mari Carmen ¿Se sale otra canción de Tongo? Pero que high 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 Yo digo que sí Un gusto de conocer Yo también digo que sí Tienes dos votos Gracias Hola Hola Estás adentro Tongo Bienvenido a la siguiente ronda Ricardo Morán Maricarra Medallín Muchas gracias Y yo Te digo que sí también Gracias No sabes ni cómo me llamo Sigue Sigue Por ti aquí Mieres Y cántanos Yo soy Yungu Mara Lo más trágico de todo esto Es que el equipo técnico Se sabe la canción Bueno, en este caso Yo soy Ramión Santos De Aventura Ok Antes de tres lunas Volveré a por ti Antes que me eches de melo Que lo ve, que lo ve, que lo ve No veo nada Por favor póngase la luz Para poder ver Listo Ahora sí lo veo ¿Saben qué le dice Un pollito policía A otro pollito policía? No coi Π No coi I'm gonna tell NOW I'm out of the jump To say I'm busy But you got a lot of fun Oh, maybe